Para algunas personas, los niños son lo mejor del mundo, y para otras, son literalmente engendros del diablo. Echa un vistazo a estos niños. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Este es el tercer día después de asesinar a alguien. ¡Wow! No pongas eso en cámara. Valió la pena. M.I. y nosotros tuvimos mucho sexo hoy. Ese es el pago sexual por hacerlo. O este cuya meta en la vida era convertirse en el próximo tirador escolar. Mi nombre es Nick, y voy a ser el próximo tirador escolar de 2018. Mi meta es al menos 20 personas. Se justifica cuando estos niños llegan a pasar el resto de sus vidas encerrados lejos del mundo. Es una sentencia de este tribunal, que tras su condena por el delito de asesinato en segundo grado, que sería condenado a una pena indeterminada de prisión. Comenzando con... Nícolas Cruz. Mi nombre es Nick, y voy a ser el próximo tirador escolar de 2018. Mi objetivo es al menos 20 personas, con una AR-15 y un par de balas trazadoras. Creo que puedo lograrlo. Va a ser un gran evento, y cuando me veáis en las noticias, todos sabréis quién soy. El 14 de febrero de 28, un día que debería haber estado lleno de amor, se convirtió en una pesadilla en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Florida. Ese fatídico día, llegó a la escuela en un Uber, llevando una bolsa de lona negra y una mochila. Entró en el edificio de la escuela y comenzó su alboroto, moviéndose metódicamente por los pasillos y las aulas, disparando a los estudiantes y al personal. Estábamos haciendo un repaso para unos exámenes que íbamos a hacer, y había saltado la alarma de incendios. El señor Beagle nos dijo que empezáramos a recoger nuestras cosas y que bajáramos por las escaleras. Nos metimos en el hueco de la escalera e iba a bajar por la escalera más cercana. Llevaba una bolsa de lona negra y una mochila negra que contenía un rifle Smith & Wesson M y P-15, cinco cargadores y cientos de cartuchos de munición. El caos y el terror que se desataron fueron inimaginables. Alumnos y profesores intentaron esconderse, atrincherarse en las aulas y huir del edificio. La alarma de incendios se disparó, lo que aumentó la confusión, ya que la gente pensó en un principio que se trataba de un simulacro. Las cámaras de seguridad de la escuela captaron los movimientos de Cruz mientras llevaba a cabo su misión mortal. Procedió a disparar y matar a 14 estudiantes y tres miembros del personal e hirió a otros 17 en uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia de Estados Unidos. A continuación, huyó del lugar, mezclándose con los estudiantes que huían. Cruz fue detenido por las fuerzas del orden poco después del tiroteo. Se le encontró caminando por una calle residencial. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy, hermano? Los demonios. Los demonios. Las voces. Fue detenido sin incidentes y más tarde confesó el crimen. Cuando terminó, 17 personas habían muerto y otras 17 estaban heridas. Este horrible suceso se convirtió en el tiroteo masivo más mortífero en un instituto de EEU. Cruz tenía un pasado problemático que incluía un historial de problemas de conducta y de salud mental. Fue adoptado al nacer y sus padres adoptivos lucharon por controlar sus tendencias agresivas y su inestabilidad emocional. Su padre adoptivo falleció cuando Cruz era pequeño y su madre adoptiva murió pocos meses antes del tiroteo, dejándoles a él y a su hermano en un estado de confusión. Los alumnos asesinados fueron Alisa Alhadeff, Martín Duque Anguiano, Nicolás Duoret, Jaime Gutenberg, Luke Hoyer, Kara Lohran, Gina Montalto, Joaquín Oliver, Alaina Petty, Medow Pollack, Helena Ramsey, Alex Schachter, Carmen Schentrup y Peter Wang. Los miembros del personal fueron el profesor de geografía Scott Beigel, el entrenador de lucha libre Chris Hickson y el entrenador asistente de fútbol Aaron Face. El juicio de Nicolás Cruz fue un acontecimiento muy esperado y cargado de emoción. Tras su detención, Cruz se declaró culpable de 17 cargos de asesinato y 17 cargos de intento de asesinato. El juicio pasó a la fase de sentencia, en la que la fiscalía solicitó la pena de muerte, argumentando que el tiroteo fue especialmente atroz y cruel. Hicieron hincapié en el carácter premeditado y calculado de las acciones de Cruz. La defensa, por su parte, abogó por la cadena perpetua, destacando los déficits mentales e intelectuales de Cruz, que, según ellos, se debían a la exposición prenatal al alcohol. Argumentaron que estos factores deberían librarle de la pena de muerte. En Florida, un jurado debe recomendar unánimemente la pena de muerte para que pueda imponerse. Sin embargo, se convenció a tres miembros del jurado para que votaran a favor de la cadena perpetua, lo que libró a Cruz de la ejecución. Mientras continuaba el proceso judicial, se pudo ver a Cruz y a su equipo de defensa mostrando actos viles y sin remordimientos, como dar la espalda a las víctimas y hacer bromas. Cuando estas personas están molestas por cosas concretas que han sucedido desde esa mesa, como lanzar el dedo corazón hacia arriba a este tribunal y bromear. Sarah McNeil, cállese cuando estas personas se han sentado en esta sala y han visto el comportamiento de esa mesa y quieren decir que no están contentos con ello. ¿Cuál es el problema? También se negó a escuchar las grabaciones de audio del tiroteo que recogían los sonidos de sus disparos, los gritos y súplicas de sus víctimas y el caos y el horror de la escena. El testimonio de las víctimas fue desgarrador. Las familias y los supervivientes se enfrentaron a Cruz, expresando su rabia y su angustia. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones hizo que Cruz sintiera remordimiento alguno por sus actos. Le disparaste a mi hijo cuatro veces. Le volaste la cabeza, su maravilloso cerebro y sus ideas y sueños los destruiste. Le disparaste cuatro veces. Necesitabas un ar quince para hacerlo, porque si no, mi hijo te habría dado una paliza. Y te vi matar a mi hija en video. Te vi disfrutando. Le disparaste de un solo tiro. El 26 de octubre del 22, la jueza del circuito de Broward, Elizabeth Scherer, dictó sentencia. Cruz, que ahora tiene 24 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada uno de los 17 cargos de asesinato. Además, fue condenado a cadena perpetua por 14 cargos de intento de asesinato, con un mínimo de 20 años de cumplimiento y a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los tres cargos restantes de intento de asesinato. Todas estas condenas se cumplirán de forma consecutiva, lo que garantiza que Cruz nunca saldrá de prisión. La sala estaba llena de familiares de las víctimas, que llevaban años esperando justicia. La juez Scherer se dirigió a ellos diciendo, «Puedo decirles que no serán olvidados y siento que los conozco a todos y cada uno de ellos por las historias personales que han dado». Les agradeció su fortaleza y paciencia a lo largo del juicio. Durante todo el juicio, Cruz permaneció impasible, con un mono rojo de presidiario y gafas. Llevaba una mascarilla médica, pero se la quitó después de que Jennifer Gutenberg, la madre de Jaime, de 14 años, le dijera que era una falta de respeto. «No deberías estar ahí sentado con una mascarilla en la cara. Es una falta de respeto ocultar sus expresiones bajo la mascarilla cuando nosotros, las familias, estamos aquí sentados hablando con usted», dijo. Mientras que eso era muy apropiado para un desalmado tirador escolar como Nicolás Cruz, la siguiente chica se ganó el nombre de «Infierno sobre ruedas» después de que estrellara su coche y matara a su novio. Mackenzie-Chirilla. Sus acciones fueron controladas, metódicas, deliberadas e intencionadas. Esto no fue conducción imprudente. Esto fue asesinato. La relación de Mackenzie-Chirilla y Dominic Russo era cualquier cosa menos ordinaria. Habían estado saliendo durante tres o cuatro años, un periodo marcado por frecuentes rupturas e intensas discusiones. Mackenzie, que vivió con Dominic la mayor parte de su relación, era conocida por su comportamiento volátil. La familia y los amigos de Dominic eran a menudo testigos de la dinámica tóxica entre la pareja. Ángelo Russo, hermano de Dominic, recordaba haber visto cómo Mackenzie trataba injustamente a Dominic, lo que le alejaba de él como hermano mayor protector. La relación de la pareja estaba plagada de amenazas y arrebatos violentos. La madre de Dominic testificó ante el tribunal sobre las numerosas amenazas de Mackenzie. Amigos cercanos a Dominic revelaron que, aunque no previeron el trágico final, no estaban del todo sorprendidos, dado el comportamiento de Mackenzie. Christine Russo, hermana mayor de Dominic, mencionó que si bien no presenció las peleas de primera mano, escuchó lo suficiente de los amigos de Dominic como para comprender la gravedad de la situación. La relación tóxica alcanzó su punto álgido en julio del 22, pocas semanas antes del accidente mortal. El 17 de julio, Mackenzie amenazó con estrellar su coche mientras conducía por la Interestatal 71 con Dominic como pasajero. Molesta por un desacuerdo, le dijo a Dominic, voy a estrellar este coche ahora mismo. Dominic, temiendo por su vida, pidió ayuda a su madre y a un amigo. Cuando el amigo llegó, encontró a Mackenzie golpeando a Dominic, que salió del vehículo y se marchó. Otro incidente fue un altercado grabado en el que se oyó a Mackenzie degradar a Dominic, amenazarle y dañar su propiedad. Golpeó la puerta de su casa, exigiendo que la dejaran entrar y amenazó con rayar su coche y romper la manilla de la puerta. Dominic intentó calmarla, pero acabó pidiendo ayuda a su madre. El trágico clímax de la relación tóxica entre Mackenzie-Chirilla y Dominic Russo se produjo el 31 de julio de 2022. Alrededor de las cinco y media de la mañana, Mackenzie aceleró su Toyota Camry a 100 millas por hora y se estrelló contra el edificio Plitko en Strongsville, Ohio. El choque no fue un accidente, fue un acto deliberado que se cobró las vidas de Dominic Russo y su amigo Davion Flanagan, que era simplemente un pasajero inocente que buscaba que le llevaran a casa. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando se proyectaron las imágenes de seguridad del accidente. El vídeo mostraba el coche de Mackenzie circulando a toda velocidad por la calle, sin signos de frenar, antes de estrellarse contra el edificio. Un mecánico forense certificado testificó que el registrador de datos del coche indicaba que el pedal del acelerador estaba pisado a fondo, sin pisar el freno. Estas pruebas no dejaban lugar a dudas de que el choque fue intencionado. Fue una decisión para poner fin a su tumultuosa relación con Dominic de la forma más drástica posible. Presentaron pruebas de sus amenazas violentas y su comportamiento controlador, incluidos los incidentes en la Interestatal 71 y el altercado grabado en casa de Dominic. La fiscalía argumentó que Mackenzie no mostró remordimiento por sus acciones. El fiscal presentó pruebas que contradecían su defensa. Mostró vídeos de TikTok en los que aparecía asistiendo a conciertos, fiestas universitarias y fiestas de Halloween pocos meses después del accidente. Estos fueron suficientes para demostrar su falta de remordimiento por el incidente que había ocurrido ese día. El juicio duró cuatro días, durante los cuales Mackenzie fue declarada culpable de doce cargos, incluyendo cuatro cargos de asesinato, cuatro cargos de asalto criminal, dos cargos de homicidio vehicular agravado, un cargo de posesión de drogas y un cargo de posesión de herramientas criminales. La juez de lo penal del condado de Cuyahoga, Nancy Margaret Russo, reprendió mordazmente las acciones de Mackenzie, calificándolas de «literal infierno sobre ruedas». La juez Russo hizo hincapié en que las acciones de Mackenzie fueron controladas, metódicas, deliberadas, intencionadas y con propósito. «Esto no fue conducción temeraria. Esto fue asesinato», declaró. Durante la sentencia, Mackenzie leyó entre lágrimas una declaración en el tribunal, pidiendo disculpas a las familias de las víctimas. «A las familias de Dom y Davion, lo siento profundamente. Espero que algún día puedan ver que nunca dejaría que esto pasara, ni lo haría a propósito. Ojalá pudiera recordar lo que pasó. Lo siento mucho. Tengo el corazón roto. Quería a Dom y a Davion. Éramos amigos. Y Dom era mi alma gemela. Desearía poder quitarte todo tu dolor. Lo siento mucho». A pesar de sus disculpas, el tribunal no se dejó convencer. Antes de que la juez Russo anunciara su veredicto, le dijo algunas cosas a Mackenzie. El video muestra claramente el propósito y la intención de la acusada. Ella eligió un curso de muerte y destrucción ese día. Pasa de ser una conductora responsable a un infierno sobre ruedas. Mientras la juez Russo hacía su declaración, Mackenzie rompió a llorar. Tomó estas decisiones a pesar de saber, como cualquier persona razonable, que su misión de muerte podría haber implicado a otras personas que ni siquiera estaban en el coche con ella. Otras personas, otros coches, peatones. Tenía una misión y la ejecutó con precisión. La misión era la muerte. Russo dijo que su decisión más difícil en la sentencia se redujo a sí o no tener las dos sentencias de 15 años. Se ejecutan de forma consecutiva o simultánea. Debo dictar una sentencia concurrente para que la gente crea que de alguna manera estoy siendo irrespetuoso con una de las víctimas y, por otro lado, tengo que sopesar el castigo. Es muy probable, Mackenzie, que pases el resto de tu vida en prisión. Mackenzie fue finalmente condenado a cadena perpetua, con derecho a libertad condicional después de 32 años. El padre de Dominic Russo expresó su angustia, pero también su reticencia a ver a Mackenzie pasar su vida entre rejas. Es horrible para todos. Sí, yo perdí a mi hijo. Es más duro para nuestra familia, pero no quiero que el resto de su vida también se arruine. No me va a hacer sentir mejor, dijo. La llamó una niña que hizo una maldita estupidez. El siguiente acusado les demostrará que el mal no tiene edad ni límites. TJ Lane, Escuela Secundaria. Chardon, hubo disparos de armas de fuego. Múltiples disparos. 911. ¿Cuál es su emergencia? Llamada. Envíen asistencia. Estamos en encierro. Y necesitamos asistencia ahora mismo. Los acontecimientos que condujeron al tiroteo en el Instituto de Chardon el 27 de febrero de 2012 fueron tan ordinarios como cualquier otro día en la pequeña ciudad de Chardon, Ohio. TJ Lane, un estudiante de 17 años, parecía un adolescente cualquiera. Sin embargo, bajo la superficie había indicios de una mente perturbada. Lane tenía un historial de problemas familiares y de conducta, pero nada podría haber preparado a la comunidad para lo que estaba a punto de ocurrir. Aquella fatídica mañana, TJ Lane se levantó y se preparó para ir al colegio como cualquier otro día. Pero ese día era diferente. Llevaba una sudadera con la palabra asesino, un escalofriante preludio del horror que estaba a punto de desatar. Armado con una pistola del calibre 22, se dirigió al Instituto de Chardon con la mente puesta en la destrucción. Mientras los estudiantes se reunían en la cafetería, charlando y riendo, Lane entró en la sala. Sin previo aviso, sacó la pistola y empezó a disparar. El sonido de los disparos resonó en toda la cafetería, convirtiendo un lugar de camaradería en una escena de caos y terror. Los alumnos gritaban y corrían a esconderse, intentando comprender la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. En pocos minutos, Lane mató a tres estudiantes e hirió a otros tres. Daniel Parmertor, Demetrius Hewlin y Russell King Jr. perdieron la vida aquel día. Su futuro les fue cruelmente arrebatado. Los estudiantes heridos, aunque sobrevivieron, quedaron con cicatrices físicas y emocionales que tardarían años en curarse. Inmediatamente después del tiroteo, las sirenas, los equipos de emergencia y los padres frenéticos que corrían a la escuela, desesperados por saber algo de sus hijos. La comunidad de Chardon se sumió en un estado de conmoción y dolor, luchando por comprender la violencia sin sentido que había destrozado su sensación de seguridad. En los días siguientes, la atención se centró en comprender qué había llevado a Lane a cometer un acto tan atroz. Las investigaciones revelaron un pasado problemático, marcado por la inestabilidad familiar y problemas de conducta. Sin embargo, a pesar de estas señales de alarma, nadie había previsto el alcance de su capacidad para la violencia. El juicio de T. J. Lane comenzó en medio de un torbellino de atención mediática y protestas públicas. La comunidad de Chardon, aún conmocionada por la tragedia, buscaba justicia por las vidas perdidas y el dolor infligido. La conducta de Lane durante el juicio fue escalofriante. No mostró ningún remordimiento por sus actos, sonriendo a menudo y haciendo gestos inquietantes que no hacían sino aumentar la angustia de las familias de las víctimas. En una chocante muestra de desafío, Lane llevaba una camiseta con la palabra asesino garabateada durante su sentencia. Este acto de insensibilidad contrastó con la gravedad de la situación y dejó atónitos a muchos de los presentes en la sala. Las familias de las víctimas que esperaban algún tipo de conclusión se encontraron con un adolescente despiadado que parecía deleitarse con el dolor que había causado. El proceso judicial fue una prueba dolorosa para las familias y la comunidad. Tuvieron que revivir los horrores de aquel día a través de los testimonios y las pruebas presentadas ante el tribunal. La fiscalía pintó el retrato de un asesino a sangre fría mientras que la defensa trató de resaltar los problemáticos antecedentes de Lane y sus problemas de salud mental. A pesar de estos argumentos, las abrumadoras pruebas de los actos premeditados de Lane dejaban poco lugar a dudas. Mientras las víctimas leían sus declaraciones de impacto, Lane seguía sonriendo, aparentemente indiferente a las repercusiones de sus actos. Te odio por el dolor que le has causado a Nick. Lo perseguiste por el pasillo y disparaste la última bala que lo paralizó. Tienes suerte de que tenga que leer esto porque te estaría mirando todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Él nunca jamás estará en mis pensamientos después de esto. Nunca. Mi familia seguirá adelante. No tú. Le dio el dedo medio a la sala del tribunal y dijo, Esta mano que apretó el gatillo que mató a sus hijos ahora se masturba con el recuerdo. Que os jodan a todos. El 19 de marzo del 23, Toyota Lane fue condenado a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La severidad de la sentencia reflejaba la naturaleza atroz de sus crímenes y la necesidad de justicia para las víctimas y sus familias. El drama continuó en 2014, cuando Lane, junto con otros dos reclusos, se fugó brevemente de la prisión, sembrando el pánico. Fue recapturado a las pocas horas y trasladado a un centro de máxima seguridad, donde permanece en la actualidad. A continuación, tome asiento en el tribunal de circuito del condado de Broward como el siguiente chico se declara culpable de golpear al niño de su novia hasta la muerte. Dylan Shoemaker. No quise lastimar no quise lastimar a Austin, no quise lastimarlo. Ashley sabes que amaba a Austin. La historia de Dylan Shoemaker da escalofríos. Imagínate tener solo 16 años y encontrarte en el centro de un crimen tan grave que te llevaría a una de las condenas más largas jamás impuestas a un menor. Dylan Shoemaker se quedó a cargo de cuidar al hijo de 23 meses de su novia, Austin Smith. Según las actas judiciales, Dylan afirmó que Austin no paraba de llorar y en un momento de intensa frustración perdió el control. Admitió haber golpeado al niño varias veces causándole graves lesiones en la cabeza. La situación se agravó rápidamente y cuando la madre de Austin volvió a casa encontró a su hijo inconsciente. Presa del pánico y desesperada llamó inmediatamente al 911 esperando un milagro. Austin fue trasladado al hospital pero a pesar de los esfuerzos del equipo médico el joven fue declarado muerto poco después de su llegada. La autopsia reveló que Austin había sufrido un traumatismo craneal por objeto contundente. Las lesiones eran compatibles con múltiples golpes lo que ofrecía una imagen espeluznante de lo que había ocurrido. La comunidad de Springville estaba conmocionada. ¿Cómo podía ocurrir algo tan trágico en su tranquila ciudad? El caso atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación y Dylan Shoemaker fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado. La gravedad del crimen y la edad del autor hicieron que este caso fuera especialmente sensacional y desgarrador. A medida que se desarrollaba la investigación salieron a la luz más detalles sobre los antecedentes de Dylan. Los fiscales argumentaron que las acciones de Dylan no fueron un simple lapsus momentáneo sino que formaban parte de un patrón de comportamiento violento. Presentaron pruebas de que Dylan tenía un historial de problemas con la ley y había mostrado tendencias agresivas en el pasado. La defensa sin embargo tenía una narrativa diferente. Cuando se cometió el crimen Dylan llevaba dos meses en la decimosexta edad y se han realizado muchos estudios científicos sobre la falta de desarrollo en términos de comparación entre el cerebro de un adolescente y el de un adulto. Retrataron a Dylan como un adolescente problemático que cometió un terrible error en un momento de frustración abrumadora. Nuestras leyes están orientadas a cerebros adultos a cómo piensan no a la impulsividad de un adolescente un adolescente que tuvo problemas importantes al crecer problemas de comportamiento problemas de agresividad problemas de ira. Argumentaron que nunca tuvo intención de matar a Austin y que estaba mal equipado para manejar la situación en la que se encontró. El estado emocional de Dylan y su falta de experiencia en el trato con niños pequeños fueron fundamentales en su defensa. Cuando por fin se le permitió hablar dijo Como pueden ver en mi expediente escolar estaba intentando cambiar mi vida. En 2013 me iba mucho mejor. Esto dio un giro completo a mi vida. No puedo retractarme de lo hecho. Ojalá pudiera. Daría mi vida por Austin. Le quería mucho. También se disculpó entre lágrimas con su exnovia Ashley. Ashley, lo siento. No quise lastimar a tu hijo. Y sabes que no quise lastimarte. Pero no puedes aceptarlo. Me conoces. Me conoces desde hace cinco años. Nunca hubiera querido lastimar a Austin. A pesar del testimonio emocional de Dylan la decisión del juez no fue influenciada. Las últimas horas de vida de Austin debieron ser aterradoras para ese niño. Según su propio testimonio usted colocó una almohada sobre su cabeza mientras estaba acostado en la cama. Debido a la almohada no podía ver. Probablemente le costaba respirar y entonces usted le propinó repetidos puñetazos tan fuertes que le causaron la muerte. Después de deliberar lo declararon culpable de asesinato en segundo grado. Es sentencia de este tribunal que tras su condena por el delito de asesinato en segundo grado sea condenado a una pena de prisión indeterminada que tendrá un máximo de cadena perpetua. El tribunal le impone una pena mínima de 25 años. La sala se llenó de una mezcla de alivio y tristeza cuando se leyó el veredicto. Para algunos se había hecho justicia por la vida inocente que se había perdido. Para otros fue un duro recordatorio de las consecuencias de un lapsus momentáneo de control. El 29 de octubre de 2013 Dylan Shoemaker fue sentenciado a 25 años de prisión a cadena perpetua. Y antes de que pienses que Dylan estaba realmente arrepentido esto es lo que dijo a los periodistas fuera del tribunal. Métete en tus asuntos. Aunque su reacción fue muy espantosa de ver la siguiente joven pareja grabó uno de los blogs más impactantes del mundo después de asesinar al único obstáculo para su amor. Aaron Guerrero y Sierra Halset En abril de 21 la ciudad de Las Vegas fue sacudida por un crimen tan brutal y chocante que dejó a la comunidad en la incredulidad. ¿Los autores? Dos adolescentes Aaron Guerrero y Sierra Halset que acabarían recibiendo algunas de las condenas más largas para su edad tras cometer un acto incalificable. Sierra Halset hija de la víctima Daniel Halset tenía entonces sólo 16 años. Su novio Aaron Guerrero tenía 18. La relación entre Sierra y Aaron era un punto de discordia en el hogar de los Halset. Daniel preocupado por la influencia que Aaron ejercía sobre su hija había prohibido recientemente a Sierra que se viera con él. Esta decisión desencadenaría una cadena de acontecimientos que desembocaría en un trágico y espantoso desenlace. El 9 de abril de 21 las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de Daniel Halset en el garaje de su casa cerca de Durango y Alta Drives. La escena no tenía nada que envidiar a una película de terror. Daniel había sido apuñalado más de 70 veces un claro indicio de la rabia y brutalidad que había detrás del ataque. Pero el horror no terminó ahí. Metieron su cuerpo en un saco de dormir e intentaron desmembrarlo con una motosierra y una sierra circular. Después de este espantoso acto prendieron fuego a su cuerpo en un intento de encubrir su crimen. El motivo de este acto atroz parecía tener su origen en la decisión de Daniel de prohibir a su hija que saliera con Aaron. Durante el proceso judicial Sierra leyó una carta en la que detallaba casos de abusos sexuales y acoso por parte de su padre llamándole drogadicto y pedófilo. Tras cometer el asesinato Aaron y Sierra huyeron del lugar en un intento desesperado de escapar de la justicia. Finalmente fueron detenidos en Utah el 9 de abril pocos días después del crimen. Uno de los aspectos más inquietantes de este caso fue un vídeo que apareció en internet grabado pocos días después del asesinato. En él se ve a Aaron y Sierra bromeando sobre el crimen. Aaron dijo Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Este es el tercer día después de asesinar a alguien. Wow no pongas eso en cámara valió la pena M y nosotros tuvimos mucho sexo hoy ese es el pago sexual por hacerlo y sin sangrado esta vez. La investigación del asesinato reveló el grado de planificación y premeditación. Los adolescentes no sólo habían cometido un asesinato brutal sino que también habían tratado de cubrir sus huellas de la manera más espantosa posible. El uso de una motosierra y una sierra circular para desmembrar el cuerpo seguido de prenderle fuego indicaba un nivel de brutalidad casi inimaginable. El juicio de Aaron Guerrero y Sierra Halset fue un acontecimiento muy esperado que atrajo la atención de los medios de comunicación y el interés público. La sala estaba abarrotada de periodistas familiares y curiosos todos deseosos de ver cómo se hacía justicia por el brutal asesinato de Daniel Halset. Durante el juicio Aaron y Sierra se enfrentaron a una serie de cargos entre ellos asesinato abierto y fraude con tarjetas de crédito. Las pruebas contra ellos eran abrumadoras. La fiscalía presentó un relato detallado del crimen con pruebas forenses testimonios de testigos y el escalofriante vídeo de los adolescentes bromeando sobre el asesinato pocos días después de cometerlo. Sierra subió al estrado y leyó una carta ante el juez en la que detallaba varios casos de abusos sexuales y acoso por parte de su padre. Lo describió como un drogadicto y un pedófilo pintando el cuadro de un hogar con problemas. Estas alegaciones añadieron una capa de complejidad al caso planteando interrogantes sobre la dinámica de la familia Halset. Sin embargo el tribunal tuvo que centrarse en los hechos del asesinato en sí y no en los supuestos abusos. Aaron Guerrero también hizo una declaración expresando remordimiento por sus acciones. Pidió disculpas a la familia de Daniel Halset diciendo no merecía morir de una forma tan horrible. En un intento de evitar la pena de muerte Aaron Guerrero aceptó un acuerdo con la fiscalía. Tanto él como Sierra fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 22 años. Por el cargo 2 se le condena a cadena perpetua en el departamento correccional del estado de Nevada con posibilidad de libertad condicional una vez cumplidos los 20 años más una pena consecutiva de 24 a 60 meses en el correccional de Nevada por el aumento de arma mortal. Se ordena que el cargo 2 se ejecute simultáneamente con el cargo 1. En el cargo 3 se le condena a una pena de 72 a 180 meses en el departamento correccional del estado de Nevada que se ejecuta simultáneamente con el cargo 2. En el cargo 4 se le condena a 19 a 48 meses en el departamento correccional de Nevada y se ordena que se ejecute simultáneamente con el cargo 3. Esta sentencia fue parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte que podría haber sido un resultado probable dada la gravedad de su delito. Haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.